Fausto Espotorno. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Darío? Bueno, ¿qué margen tiene la CUNSA? Primero, ¿quién es la CUNSA? ¿Cómo piensa? A ver, la CUNSA es un excelente economista, excelente profesional. Él conoce muy bien de política monetaria porque estuvo en el Banco Central durante mucho tiempo. Después pasó a la provincia, y manejar hacienda en la provincia, con lo cual conoce mucho la política fiscal. Es un economista muy completo. Me parece que es un profesional de primer nivel como para estar en esta posición. Lo que pasa es que los márgenes con los que cuenta son muy chiquititos. La verdad es que así como vino el resultado electoral, el tiempo de ejecución es muy corto de lo que puede ser. Dos meses. Claro, si se repite el resultado electoral, que es lo más probable, lo cierto es que tiene dos meses para tomar medidas económicas, y en esos dos meses la verdad es que que eso se pueda reflejar en el bolsillo de la gente, no va a dar abasto. Salvo que encuentre medidas como las del IVA, medidas de alto impacto e impacto inmediato. Sí, sí, pero son esas medidas, no es que te cambie la estructura de la economía. Y incluso esas medidas, tened en cuenta que son medidas que en realidad van a compensar lo que la gente va a perder por inflación, no por devaluación. Sabemos que él trabajaba en la provincia, ¿por qué lo eligieron? ¿Qué fue lo que él hizo allí? ¿Cuál fue su trabajo que amerita que ahora esté como Ministro de Economía? Mirá, en la provincia hizo un muy buen trabajo, puso en orden mucho las cuentas públicas en la provincia de Buenos Aires, que era una provincia muy deficitaria, de hecho el déficit fiscal de las provincias se explicaba básicamente por la provincia de Buenos Aires, eso se ordenó bastante, la provincia pudo hacer obras y ordenar las cuentas públicas sin mayores problemas, y eso fue básicamente su gran éxito. La provincia de Buenos Aires es básicamente una provincia que tiene que estar luchando siempre con cuestiones fiscales, porque es una provincia que aporta muchísimo a la coparticipación federal de impuestos y recibe muy poco en relación. Gracias.